50 años Y cantándole a la vida También cantas al amor Y cuando llegue el dolor No será tu desventura El queridir no ha sabido La pasó siempre dormido Y tendrá que darse cuenta Que ha llegado a los 50 Y la edad no es limitante Cuando se vive y se sueña Búscate una buena amante Y hazla tu esposa y tu reina ¡Salsa! ¡Vaya, vaya! ¡Sí, sí, sí! Esposa reina, sí Sí, sí, sí Esposa reina, sí Sí, sí, sí Esposa reina, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Esposa reina, sí Ahora, sí, 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 sí Casalmán Yo no tomo nunca en cuenta Que ya llegué a los 50 Aunque hay más de una dispuesta No debo seguir la fuente La cuenta nunca hay más de una dispuesta La cuenta nunca hay que hacer No pienses tengo 50 Mejor mira hacia adelante Siembra bien, cosecha bien Siembra bien, cosecha bien Siembra bien, cosecha bien Siembra bien, cosecha bien Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Y no le pidas teras al olmo Sabes que el olmo No las dará No señor, no no no, no señor, no 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 Y ahora dime que es lo que quieres, que es lo que esperas tu cosechar Dímelo, 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 dímelo Dímelo, dímelo